Chile despertó, cacerolazo pa' que lo vaya sintiendo Chile se cansó, de tu abuso hay que meter reprimiendo Chile despertó, cacerolazo pa' que lo vaya sintiendo Chile se cansó, de tu abuso hay que meter reprimiendo Esto no hay guerra, hay revolución Todos unidos en nuestra misión El pueblo arriba con mucha emoción Cacerolazo se siente el fervor Esto no hay guerra, hay revolución Todos unidos en nuestra misión El pueblo arriba con mucha emoción Cacerolazo se siente el fervor Chile despertó, cacerolazo pa' que lo vaya sintiendo Chile se cansó, de tu abuso hay que meter reprimiendo Chile despertó, cacerolazo pa' que lo vaya sintiendo Chile se cansó, de tu abuso hay que meter reprimiendo Chile despertó, cacerolazo pa' que lo vaya sintiendo Chile se cansó, de tu abuso hay que meter reprimiendo Chile despertó, cacerolazo pa' que lo vaya sintiendo Chile se cansó, de tu abuso hay que meter reprimiendo ¿Vale? Oqueya Nos vemos Arauta, Nessy Para toda mi gente luchadora Aquí no hay guerra Aquí hay une unión Sube tu Manu مر ¡Suscríbete!